Cumbia, en base, con el Urban Todos los borrachos nos vamos de joda, que a todos nos cabe esta cumbia le piola Todos los borrachos nos vamos de joda, que a todos nos cabe esta cumbia le piola Porque ya me moraleja, porque llegó la base regia Levante la mano los que quieran fumar, los que quieran jalar, los que quieran flachar Levante la mano los que quieran fumar, los que quieran jalar, los que quieran flachar Todos los borrachos nos vamos de joda, que a todos nos cabe esta cumbia le piola Todos los borrachos nos vamos de joda, que a todos nos cabe esta cumbia le piola Que ya me moraleja, porque llegó la base regia Levante la mano los que quieran fumar, los que quieran jalar, los que quieran flachar Levante la mano los que quieran fumar, los que quieran jalar, los que quieran flachar Levante la mano los que quieran jalar, 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 ¡Gracias!